bienvenidos chicos a un nuevo vídeo como podéis ver estoy sentado en el porche en el 992 que ha sacado nuevo r factor y que obviamente había que probar en el canal pues antes de que acabase el año vale acabo de hacer una actualización de refacto y del programa del motión y he visto que hay un montón de novedades para la configuración de motión y sobre todo para el factor está súper bien ya haré vídeos de estos más exhaustivos de explicaciones el primer trimestre la q1 que digamos del año que hicimos del año 2000 2023 va a ser tranquila respecto a mi canal pero el cudo de 2023 va a ser la bomba voy a volver voy a volver a youtube voy a volver en principio abandonando la uvr está viendo cómo funciona el sistema de protección de marchas del de porsche y bueno estoy en el nuevo asfalto de sebrin que lo han actualizado ya hace un poquito lo actualizaron se siente súper bien en el motión en tanto de los actuadores como en como lo body shakers el post y para de reparto da igual cuando lo actualices da igual cuando lo digas el post y para de reparto siempre será bueno y bueno mis primeras sensaciones en este porte si a mí ahora mismo no me dicen a nivel visual si estoy conduciendo en irracin o en el refactor 2 si yo no sé en qué simulador he entrado ahora mismo no sabría diferenciar en cuál de los dos estoy a nivel visual y hablo siempre desde mis gafas vale yo sé que muchos con las pantallas podéis subir gráficos y y ver efectos que yo con las gafas no veo de por ejemplo particulares de polvo saltando de grava etcétera pero bueno en cuanto a cromática que yo es a lo que me refiero a cromática antes de empezar la vuelta voy a quitar los body shakers de las suspensiones del coche porque me están confundiendo mucho no los necesito esa información porque ya tengo los actuadores y voy a dejar solamente los body shakers en los pianos en los pianos vale pues eso a nivel visual no sé si es el refactor y racing me pasa una cosa muy parecida con este sonido de este coche odias el perfectamente y racing eso que significa porque es una noticia buenísima porque hay dos simuladores muy buenos en un nivel muy similar madre mía jajaja jajaja que bien se siente el coche joder estoy un poco que me corto hablando porque es que estoy notando el coche en la fuerza lateral la fuerza G lateral la fuerza digamos que se ejerce sobre los neumáticos no ahora por ejemplo frenando sino la fuerza que se ejerce sobre los neumáticos aquí y en la curva de entrada en la primera curva del circuito de Chevrolet de izquierdas he notado que era súper delicado el coche y me ha impresionado bastante la verdad de hecho me ha hecho callarme me ha impresionado mucho porque me ha parecido muy bueno la sensación vamos a ver luego cuando pasemos otra vez se confirma es una pasada que esto ahora mismo se parezca muchísimo a iRacing es una pasada pero es que además claro tienes un Ford feedback que no es el de iRacing aquí tienes un Ford feedback de verdad un Ford feedback que transmite el tire model de de los neumáticos de R Factor al volante y eso ya son palabras mayores ojo eh madre mía que guapo está el coche a nivel gráfico los modelados interiores de de R Factor han mejorado una barbaridad yo por ejemplo que no yo por ejemplo que no he modificado mi equipo sigo con las mismas gafas y la misma tarjeta gráfica y todo que siempre pues he visto el progreso gráfico de los simuladores en estos 4 o 5 años porque llevo ya son 5 años 6 años con el mismo equipo y en estos 6 años han ido metiendo actualizaciones gráficas y demás y es verdad que R Factor ha mejorado una barbaridad no tanto iRacing que siempre ha estado en un buen nivel pero esto si ha mejorado mucho madre mía como se siente en el simulador todo el conjunto de Motion Podyshaker la blocada de freno de los pedales tendremos que hablar también mucho este 2023 de los pedales activos yo pienso que puede ser un buen invento una buena idea sobre todo el freno el acelerador y el embraga no ve mucho sentido cuando digo que no ve sentido no significa que que no me guste porque también a lo mejor puede simular durezas de embraga de diferentes coches en el acelerador tampoco hay mucho que simular porque los coches aceleran a nivel electrónico una mariposa electrónica o aceleran por cable y la verdad es que la sensación del muelle que tiene hoy en día cualquier pedalera medio buena te refleja bastante bien ese feedback te da bastante bien ese feedback ahora lo más interesante van a ser los pedales activos a la hora de frenar puede ser muy bueno yo creo es mi opinión y habrá que verlo todo en 2023 incluso si habrá que actualizar la pedalera por lo menos el freno por un pedal de estos de simulcube activos o si va a haber que intentar hacer un poquito de manualidades como vengo haciendo yo normalmente y construírmelo yo mismo el pedal bueno a ver ya tengo las ruedas de temperatura vamos a ver efectivamente es muy exigente el coche me gusta mucho este coche no es para principiantes este coche no es para principiantes wow bueno ya veis el Motion que es que es una salvajada es que estoy metido en el coche es verdad que la realidad virtual te da una inmersión de meterte en el coche muy tocha me va a dar un poquito de vértigo lo de dejar la realidad virtual ya veremos a ver si mi idea sale bien o si un fracaso y hay que volver para atrás como los cangrejos y comprar unas gafas de realidad virtual mejores y seguir en realidad virtual pero si que me gustaría cambiarlo por ofrecer un espectáculo diferente en Youtube para vosotros si esto fuese para mi yo quizás seguiría con realidad virtual pero a modo de espectador si quiero volver a Youtube en 2023 voy a hacer ese cambio y espero que salga bien y con guste ya lo iréis viendo no quiero adelantar tampoco cosas han mejorado la interfaz mucho también de refractor del hub el hub de emisión del tiempo ahora veo mucho mejor el tema de las ruedas llevo un plano en los neumáticos bastante serio me iba vibrando el volante en la recta de un planito que le he pegado buah que cruzada se siente muy bien la transferencia de pesos del coche aquí sobre todo aquí sobre todo en estas heces se puede notar como hacer los cambios de pesos en la carrocería se siente muy bien el apoyo de las ruedas izquierdas o derechas vamos a ver vamos a ver ahora la frenada como se siente el pitch del coche cuando lleva el peso al morro por ejemplo por ejemplo el cambio de pesos delantero trasero trasero delantero no es tan bueno como el cambio de pesos lateral pero bueno eso no se puede ser por cosa de configuración me he colado y le he metido una blocada a los neumáticos muy tocha yo creo que este coche está a un nivel exquisito me está gustando mucho lo que está haciendo refacto con el tema de la wcc me va a tocar entrar en boxes porque mirad ahora cuando se la recta voy a soltar el volante para que veáis el plano que llevo vais a ver el plano que llevo los neumáticos vais a ver después pipa mirad ahora suelto el volante de la recta así no se puede conducir es que llevo un plano osea me tiré está todo el cóspito ahora mismo mirad no puedo conducir con ese plano en la rueda bueno ahí ves las ruedas tenéis toda la cromática de la gama RGB luego nivel visual exterior bueno pues creo que ha mejorado un montón el refactores lo tenéis mirad es que parece yo lo digo de verdad ahora mismo a nivel visual parece racing en el modo replay quizás racing siga estando un poquito por encima para representar los cambios de pesos de los coches el trabajo de las suspensiones se ven un poquito mejor quizás aquí se ve un poquito más a trompicones el trabajo de las suspensiones como que no está tan definido como un irracin pero vamos osea un poquito no está tan lejos y bueno vamos a meter el coche a boxes entonces no quiero ser ahí drive y otra cosa de las que me llaman poderosamente en... la atención es el hecho de... de... lo voy a hacer vale lo voy a hacer solamente a ver y no voy a decir nada vale espera a ver a ver donde lo tenía yo configurado esto ay voy a quedar mal no sé donde tenía puesta la tecla no sé donde tenía puesta esta tecla no la he liado me he cambiado el coche yo pensaba que la tenía aquí en el cero va pues no lo voy a decir lo iba a hacer sin comentar nada así que no os lo voy a decir lo que iba a hacer es un avance de la Q2 2023 pero os vais a quedar con las ganas bueno vamos a dar un par de vueltas vale bien voy comentando a nivel visual interior del coche es que bueno paro un momentito aquí para que lo veáis ya que tenemos la UR pues es mejor que lo veáis vosotros como lo voy a ver yo mirad mirad el detalle mirad la toma de aire del aire acondicionado del coche que creo que es botoneras el cinturón y la malla que tengo aquí el salpicadero por descontado pero mirad mirad la fibra de carbono que bien está hecha la fibra esta inscripción del twitter de Porsche en la ventanita que pone arroba Porsche Custom Racing esa pegatina exterior está súper bien hecha se ve perfectamente el 3D los espejos parece que los voy a tocar la verdad los espejos es que están muy 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 guapos el volante el volante es feo o sea el volante es feo pero porque el volante es feo no es feo porque esté mal hecho a mí este volante no me gusta este volante que haya puesto Porsche en este coche tan grande en el centro a mí no me va no sé a vosotros si os va o no os va y luego el dejar la fibra de carbono por la parte de abajo dejadlo ya tipo fórmula que más da quítale la parte de abajo el plano de abajo y déjale tipo ¿para qué quiero yo esta parte de aquí abajo? la verdad no me sirve para nada pero bueno a mí el volante no me gusta luego el logotipo del Porsche sí que está un poquito mal hecho lo podrían haber burrado un poquito más se ve un poco pegatina pero bueno es que es por sacar fallos absurdos por detrás es que está todo muy bien hecho también mirar las barras sí que me faltan por ejemplo los detalles de las soldaduras en las barras no están bien hechos los detalles de las soldaduras o sea el tubo lo que es el tubo está bien pero luego las inserciones de tubo con tubo veis que no está no está hecho si vosotros veis como unas barras antivuelco se sueldan tendrían que tener como una rebabilla en forma de 8 continuo un 8 continuo lo dibujo así con la mano porque es como se suelda y bueno eso no se ve quizás han corrido un poquito para sacar este coche y esto han dicho bueno nadie se va a fijar en estos detalles y no lo hacemos pero bueno yo que sé un 9 de 10 vale a nivel visual es por ya es por sacar pegas porque por sacar pegas puedes sacarlas pero está muy bien en general el sonido es muy bueno se nota como cuando sueltas el acelerador el diferencial y los piñones de la caja de cambios liberan el par motor no hay par y entonces se escuchan los gruñidos de los dientes mira cuando acelero como cambia el sonido del gruñido y suelto y cambia luego este movimiento lo tramite bien al simulador mira como me echa para atrás y para adelante cuando suelto el acelerador y más para adelante si freno vale en ese aspecto está todo muy bien conseguido a nivel de inercias a baja velocidad vamos a ver como se comporta el coche un poquito sobre todo la flexión del neumático vamos a investigar un poquito la flexión del neumático a baja velocidad ahora esta flexión ahí quería ya marcharse el coche aquí hay una cosa que cuando sometes los simuladores a este tipo de pruebas ves defectos porque mirar vamos a 120 y estos volantazos estos cambios de incluso casi meter más de medio volante el coche tiende recto o sea demasiado subviraje yo pienso que una cosa que tiene que mejorar mucho R factor pero incluso más si racing es el tema de que a una velocidad cuanto más alta sea la velocidad a la que circulas mucho más sensible tenían que ser los coches a la dirección al movimiento que nosotros le metemos en el volante es decir vale que a esta velocidad podamos girar así el volante y el coche responda girando pues a donde metemos el volante pero cuando vas a una velocidad rápida con mover este poquito el volante o este poquito o este poquito el coche ya tenía que cambiarse casi de carril entero vale esto es una obviedad tú vas por una autovía a 180 y lo que mueves el volante es mínimo y con un movimiento mínimo del volante pues te cambias de carril o sea no tiene sentido de que aquí cuando vamos rápido podamos girar el volante como lo estoy girando ahora por ejemplo esta grúa es decir vamos a poner cosas a 200 200 pues si con este poquito de volante ya te cruzas esto la pista vale y no que haya que hacer así porque no tiene sentido que tengas que hacer así porque es mucho giro de volante lo que están metiendo es mucho cambio de peso a mucha alta velocidad y no tiene sentido es decir vas a 200 vas a 200 pues tienes tenemos que jugar con muy poquito grado del volante a 200 y el coche tiene que sobre sobre exagerarse o sea tiene que hacer unas reacciones tremendas con muy poquito volante y eso está muy mal implementado en todos los simuladores estaba mal implementado ya lo comentaba hace años en el aseto corsa en el aseto corsa normal que sin embargo le pasa como le pasa ahora mismo de refacto a baja velocidad es muy bueno el giro del volante en los cambios de pesos y todo eso pero a alta velocidad peca pero es que irracin es peor eh tú en irracin vas a alta velocidad haces así un volantazo y es que el coche ni se entera sigue sigue por el camino recto como si no hubiese pasado nada y si no probarlo lo podéis probar eh entonces a mí me gustaría que en este 2023 R factor actuase sobre sobre los cambios de dirección de los coches a alta velocidad que toquen la física de tal manera que que nosotros girando muy 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 un poquito volante así así un poquito un poquito con más miedo que vergüenza el coche se mueva mucho ¿para qué? pues sobre todo para hacer los coches mucho más nerviosos de conducir que ir rápido sea muchísimo más complicado porque realmente ir en un coche de carrera rápido es muy difícil y si no ya veis la facilidad que tenemos todos aquí para llegar ponernos a 240 y trazar los russ no tiene sentido ninguno si el volante fuese extremadamente sensible quizás haciendo russ por ejemplo levantaríamos diciendo ostia 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 que le muevo un poquito y se me va el coche entonces eso es lo que tienen que mejorar y el problema es que tienen que mejorar eso sin perder la sensación de control que te da en estos momentos R factor porque claro si a ti te hacen eso que yo estoy comentando de darte nerviosismo pero luego no notas las ruedas pues es que vas a decir que ha pasado si no he hecho nada yo iba con el volante recto y el coche se me ha ido no, no tienes que tener esta sensación de conexión con el asfalto y la información para que tú girándose un poquito cambies todo el... todo de pista yo creo que es la parte que más tiene que mejorar los simuladores ya está todo bastante logrado a nivel más o menos un nivel base todos los simuladores tienen un nivel base ahora más o menos decente Assetto Corsa Competiciones no lo sé no lo he probado pero debe ser que sí eeeh y Razine R factor, Assetto Corsa normal tienen un nivel de física bastante decente, bastante realista pero ahora hay que dar el salto más allá y hacer estas mejoras que comento bueno, vamos a dar una última vuelta un poquito... tengo las ruedas frías y los frenos me imagino también voy a sobre conducir un poco a ver qué pasa esto, a esta velocidad tenía que ser súper sensible el volante ya hay que frenar pronto con este coche se le nota que o es un coche que pesa mucho o los frenos son pobres para el coche también es verdad que Porsche es un coche muy característico de conducir a llevar el motor colgado por el eje trasero y tenemos el tren delantero muy libre de peso entonces, siempre es un poco extraño conducir el Porsche aquí, aquí, todas estas curvas veis como buso de volante y no... veis, aquí todas estas curvas me gustaría que hubiese que usar menos el volante y que el coche rotase solo mucho más sensible no es tema de setup, eh? es tema de físicas de los simuladores no es tema de setup, eh? es tema de físicas de los simuladores si fuese tema de setup lo comentaría madre mía, tengo otro pano en el neumático, mirad los G laterales me gustan mucho como se siente el coche los G laterales sí que me gustan mucho, la verdad bueno os he dejado aquí un pequeño vídeo de estos que sé que os gustan para que termine el año bien para todos y... y que sepáis que 2023 se viene se viene, chicos sé que muchos estáis por aquí todavía siguiéndome y sé que hay muchos que que se engancharán y y entrarán de nuevo al canal muchas gracias por la visualización dar like, suscribiros y sobre todo compartir que año nuevo, canal de siempre vuestro like crea mi fama